Dale ya Lo que siento por ti es mi plura pasión Y haciendo sentir en mi corazón Tu amor, tanto amor Yo nací a ti porque para vivir Y hacer que morir es tarde vivir Sin tu amor, sin tu amor Y me abro, hijo, que dice princesa Veniendo las dudas cuando tú me besas Me siento que vuelo más alto que el cielo Y te tengo cerca el olor de tu pelo Y te tengo cerca el olor de tu pelo Y te tengo cerca el olor de tu pelo Por amor, aquí, allá, allá, allá Por amor Por amor, tu amor Por amor, tu amor A la luz, parece mentira que ya no recuerdo como solo es sube Nada nos podrá separar con algo tan especial Le agradezco al tiempo, que me dejo todo que las vidas llegan con el tiempo Y el momento, con el camino que todos tenemos que hacer Sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar La bonita, que dulce princesa, que me dejo todo el mundo que me besa El momento, que duelo, más alto que el cielo, que tengo cerca el olor de tu pelo La bonita, brillante, delicero, me da por ti y hasta atrás te quiero Por eso mis labios dicen que amo cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 Here hay amor Claro que hay amor Ya se le ocurrió Aquí hay amor Aqui hay amor